¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en servidor privado. ¡Woohoo! Oigan, quiero primero que nada y antes que todo pedirles perdón porque las miniaturas de los videos yo sé que no se han estado poniendo correctamente antes de que se publique el video. Y es que muchas veces es mi culpa, otras de mi hermano ya saben que él me ayuda a editar y a subirlos y así porque luego se vuelve mucho trabajo. Pero lo que pasa es que estos días he estado súper cansada, me he estado dormido súper tarde o no sé, me duermo tarde y me tengo que levantar temprano a hacer otras cosas y se me olvida. O sea, literalmente se me olvida. Así que lo siento, trataré de ya evitarlo, de ya no hacerlo. Y pues nada, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esta hora Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y también les recuerdo que tienen mi código ZULY en la tienda de Roblox por si van a comprar Robux o algún premium. Pues apoyen un poquito más a este canal, claro que sí, como de que no, alguien acaba de fallar allá. Y creo que son las alas gemelas, no estoy muy segura, pero creo que son las alas gemelas. Igualmente yo ya estoy terminando esta computadora, ya terminaron una que supongo que será esa, pero prefiero no fallar. Prefiero no fallar para que no sepan más o menos por dónde estamos. Sí, 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 sí. A ver, ¿aquí habrá alguna? ¿Habrá venido? ¡Ay, ay, ay! Pero una bestia. ¡Uy, no me vio! ¡Uy, no me vio! Vale, 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 no era esta la que habían terminado de hackear. Entonces, ¿cuál será? Tenemos que ir a las alas gemelas y al centro para ver si no hay computadoras juntas. Porque si sí, vale, ya están en el centro, perfecto, tengo que ir a las alas gemelas. Que si sí, esto va a ser un caos, se los digo. Que por cierto, no me había fijado que Sophie es la bestia, ¿eh? No me había fijado. Llegó Ivana en el último momento a hackear conmigo. Pero literal, en el último momento. Vale, aquí no hay. Corre, 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 corre. Uy, pensamos lo mismo. Uy, pensamos lo mismo. ¡No hay! ¡No hay! Ivana, no, Ivana, no, Ivana, no, Ivana, Ivana. ¡Ivana! ¡Estoy tratando! ¡Lo estoy tratando con Tommy Cocoro! No puedo, no puedo, no puedo, sí puedo, no puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¡Corre! ¡Ay, Dios! Es que estaba encerradísima. Estaba encerradísima. ¡Corre, Diamantito, vete de aquí! Vale, Ivana está cerca. Pero... ¡Re cerca estaba Ivana! ¡Re cerquísima! ¡Vámonos, vámonos! No sé dónde estarán las computadoras. Y creo que una del centro ya la hackearon. Así que no sé qué tanto conviene ir por allá. Hola, Diamantito. Ah, mira. ¡Qué buena persona! ¡Diamantito, ve! ¡Diamantito! ¡Oh, oh! Vale, voy. Me voy a meter por aquí. Para que no me vea que estoy yendo camino. ¿Por esto? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. No sé qué hacer. ¡Corre, corre, corre, corre! No te iba a dejar perder más vida. Dime que no te dio, dime que no te dio, dime que no te dio. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ven, ven, 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 ven! Bueno, no. Bueno, sí, pero... ¡Con cuidado! Que yo voy a ir para acá. A ver si la puedo terminar de hackear. No sé dónde está... Diamantito sí estaba ahí, ¿no? Sí, ahí viene. Es que hace rato estaba aquí cerquita conmigo y no hackeaba. Y viene la bestia. No puede ser. Pensé que se iba a subir a la mesa, pero no. Me engañó vilmente. ¡Qué grosea me pareces! Bueno, no, 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 no. Lo hizo bien, lo hizo bien. La que cayó en el engaño fui yo. ¿Verdad? Vamos, vamos, vamos. ¡Que me salve, que me salve, que me salve! ¡Ay! Pensé que había abierto la otra compi. ¡Sofi, váyase para allá, por favor! No vas a alcanzar a abrir la puerta, así es lo que pretendes. Corran, 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 corran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué amables, qué amables, qué amables, qué amables! ¡Hola! Estamos todos aquí, no puede ser. O terminamos de hacer esta computadora o nos vamos a buscar la otra. ¡Mírenlas! ¡Todos venían para acá! ¡Hola, Fabrici! ¿Cómo estás? Con un poco de lag, creo, pero no puede ser. Por aquí, perfecto. ¡Ay, la terminó! ¡Ya se llevó los puntos! No importa, no importa, no importa. Se abrió. Me voy a ir por acá. De hecho, habría que abrir esto. Ah, es que se la lleva hasta allá. Se me olvida. ¡Se me olvida! Vale, estoy aquí. No tiene que temer porque yo estoy aquí. Volteó y me vio. Lo sé. Nos vio. Rápido, ábrele, rápido, ábrele, rápido, ábrele. Uy, 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 uy. Creo que cerró la compi. No, 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 no. Díganme que se van para la otra puerta, por favor. Díganme que se van... No, diamantito. ¡Oh, diamantito! ¡Oh, diamantito! ¡Tirirorirolito! ¡Tirirorirola! Corre, corre, corre. ¡Hazle la de la puerta! ¡Hazle la de la puerta! ¡Hazle la de la puerta! ¡No! ¡Pero avésame! Uy. Uy, Ivana. Uy, Ivana. No, si esa puerta no se va a poder abrir. Hay que ir a la otra. Hay que ir a la otra. ¿Hola? Adiós. No puede ser. ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! No, pues no. Se la pudo, amasearon. ¡Vete, vete! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Me ayuda a esconderme. Uy, tiene dos cápsulas aquí, ¿eh? La bestia debería de saberlo. Yo ya me perdí. ¡Me acabo de esconder! ¡No puede ser! ¡Me acabo de esconder! ¡No! ¡No! ¡Me faltaba nada! Me estoy estexando. ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Te escapaste! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, por favor! Necesito que nos vayamos. Necesito con Tommy y Kocoro que nos vayamos. ¡No puede ser! El chico va a abrir la... Este Fabrici va a abrir la puerta, ¿verdad? Dime que sí. En lo que Ivana y yo... Peleamos por la vida de... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hola! ¿Dónde está Ivana? Ahí está Ivana. ¡Ahí está Ivana! Está del otro lado, ¿verdad? Vale, pensé que estaba fuera. ¡Hola! ¡Ven, sígueme! Vale, le voy a abrir esta puerta para que pueda salir. ¡Ay, ay, 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 ay! Se la volvió a guamaciar, ¿verdad? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! No, 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 no Déjala abierta Corre Aquí tienen que dejar abierta esa puerta para que podamos salir así ¿A quién se guamase ahora? Vale, la estoy observando, la estoy observando Les estoy abriendo las puertas para que logren salir Vale, viene una No puede ser No puede ser Va a esconder aquí ¿Se la va a llevar a la otra cápsula? Sí Dios No me importa Corre, 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 corre Ivana Dios mío, es que no aprovechamos los golpes fantasma que tiene la bestia No los aprovechamos No, 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 no No, 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 no Uy, Fabricio Uy, Fabricio Es que tenemos que aprovechar esos golpes fantasma y no lo estamos haciendo Corre, 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 corre No, hombre, ya, se la volvieron a guamasear Vale, Fabricio tiene mucho lag Y me da miedo porque a veces siento que soy yo la de lag A ver si puedo Ver desde aquí Corre, 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 corre Díganme que no le dio a nadie Es que no sé, no alcanzo a ver Ah, sí Iba a cerrar la puerta, pero no, corre, 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 corre Ay, 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 creo que no Creo que no Sí ¿Le diste a alguien? Ay, ay, ay ¿Le diste a alguien? No, 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 mira, 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 creo que no Porque ya hubiese ido a encapsularlo Eh Oh, por Dios Santo, pero por Dios Eh Salen Ay Run, run Hace la moto Sí, sí, sí No, pues, no salen No, 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 no Ya voy, Ivana Se nos va a acabar el tiempo Se nos va a acabar el tiempo No puede ser, le volvió a dar, ¿verdad? Voy a abrir esto Voy a dar toda la vuelta otra vez Para salvarla Corre, 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 corre Vale Ya que no está aquí la bestia Debimos de haber aprovechado para Para abrir esa puerta No le cerré Yo no te cerré, Ivana No te cerré para que pudieras escapar Y viene la basura Ay, Dios mío ¿Serio? Me cansa ya esto Me cansa Tiki, 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 tiki Pero no puedo hacer corte aquí Están de acuerdo Están de acuerdo Dios mío Encima pareciera que están como Seis campanas Díganme por favor Díganme por favor Díganme por favor Que vienen Es que Que no se traten de quedar ahí Voy a abrir esto Para que podamos salir Hola, vale Ivana está aquí Eh ¿Vienen? 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 ¿Dónde está Fabricio? Fabricio Lo siento Estábamos en la puerta No podíamos hacer otra cosa Híjole No sé que tanto te convenga Porque esa puerta está cerrada No lo sé Yo creo que te conviene más ir Pero ten cuidado Porque ahí te la vas a encontrar De frente Ay no te dio No te lo puedo de creer No te dio Fabricio Corre, 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 corre Cocoro A Ivana A Sofi Y a Yesenia Muchas gracias Por traer la playera Y los ítems del canal Los amo Las amo mucho Que por cierto Se fue Fabricio ¿Por qué? ¿Por qué se fue Fabricio? Se le habrá caído la conexión O algo Y ahora le tocó A Diamantito Vale, vale Por un momento pensé que Diamantito era la que tenía Pero no Ese era Fabricio Ese era Fabricio Bueno, vamos Epale ¿Quién cerró puertas? Yo escuché Oigan Ayer me pasó algo muy extraño Les voy a platicar el chisme Estaba yo acostada Ya me estaba quedando dormida De esas veces Que estás entre dormida y despierta Y de repente Les juro Que clarito Escuché como mi mamá Dijo algo de zombies Y me desperté de golpe ¿Y yo qué? Y todavía Según yo Ya estaba en la recámara Y le grité ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y quién sabe qué pasó? Ay, a alguien se le cayó la conexión Y me paré Y ya que me salí Dije No, es que no pudo haber entrado Porque está el seguro de la puerta Y ya que fui Le dije Oye, ¿fuiste a mi recámara De decirme tal? Me dijo No, yo estoy aquí acostada Y yo Santo por Dios Dije A lo mejor fue Es que Le voy a decir un secreto Yo no puedo dormir Con todas las luces apagadas Yo necesito tener la televisión Prendida Con alguna película o serie Entonces Resulta que en la serie Estaban hablando de zombies Y yo me espanté O sea Ivana 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 Sí, yo digo que sí Ivana No, 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 no No puede ser Como no abrimos ninguna puerta Me voy No te preocupes Yo me fui Yo ya me fui Pobrecita Está teniendo muchos golpes ¿Cuánta? ¿Cuánta? ¿Qué grosera me pareces? Terminó mi computadora Pero no importa A ver Voy a ir a la del avión Pero necesito tener Las puertas abiertas Bueno, aunque sea una Está de aquí Voy a tener esa puerta abierta Para poder Este Poder escapar Bien Y jugar un poco Con la bestia Jaja X de saludos Corre Ivana Corre La bestia está aquí arriba Tranqui Ah Es que ahí está Sophie Ay Sophie Te me has unido Con nosotras Ya se la puedo amasiar Dime que no me vio No, no me vio Corre 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 A ver Te van Te van a Buamaciar Y me voy a reír Mucho Si Buamaciatela No, no, no A mi no A ella A ella A ella Porque le quita Del hogar Le voy a dar Unos Buamazos Y le voy a bailar En su cápsula Si, si Si, si Espérame Que si Quítala Voy por ti Listo Si, en camino Si, en camino Si, en camino Si, en camino Creo que la bestia No me vio No, creo que no me vio Y ahora si Hola Ivana Tengo todo el tiempo Del mundo Ay Para hacer esto Ay, no Que grosera Me parezco A mi misma No, no, no No, no Si, si Que grosera Soy Dijo algo Que mal No, esa fue Esta Nati Que está Que está Observando Ahorita le voy a explicar Lo que pasó Si, es que Me llamo Y quito a mi lugar Y así Así va Va a ver Que 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 fue un castigo justo Ay, Dios Dime que no me la voy a encontrar De carísima No Necesito terminar ya esa computadora Ada Uh ¿Te dio? No me digas que si te dio No me digas que si te dio Si, si le dio Puedo ir avanzando esto Uy Es que pensé que venía subiendo Pensé que venía subiendo Corre, 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 corre Pero ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Estoy aquí, estoy aquí Bueno, pues ya no voy No te preocupes Si ellas dos se están salvando A mí me da mucha oportunidad para ir hackeando Había quitado la mano del teclado Me dio comezón en mi frente No me lo puedo de creer Ay, Dios mío Bueno, tengo toda la vida Por eso no, no No me preocupo tanto ¡Oyete! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Una ayudita Gracias ¿No es ahí? Yo pegándome contra la pared No puede ser Ser agua macia, ¿verdad? Sí No, 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 no No, 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 no Ay, Dios mío Esto va a ser muy difícil Es que nos estamos tardando en hackear Ay, Dios Gracias, gracias, gracias Pero ya has ido primero por Ivana Te salta en la carota ¡Te salta en la carota! Y no lo vas a poder cambiar ¡Uh! Y te dio golpe fantasma ¡Abrenos! Gracias Adiós Uy, 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 cree que están encerradas, ¿eh? Voy a aprovechar para hackear algo Vale, no, la bestia está por aquí La bestia está por aquí Ya no quiero saber nada de la bestia Yo me voy Mi puerta está abierta Efectivamente, mi puerta está abierta Me voy Sí, me voy ¿Me marcho y a mi barco le llamo libertad? Sí, me marcho y a mi barco le llamo libertad ¿En serio? Yo pensé que te ibas a ir para el otro lado No importa No importa, no importa, no importa, no importa, no importa No importa, no importa Voy a cerrar esto Voy a abrir eso de ahí A esta ya no le falta mucho La voy a terminar ¡Uh! ¿Cuál terminaron? No supe Vale, la bestia está yendo para allá No me voy para el otro lado Me voy para la de la nieve ¿Quién sabe cuál estaría hackeando Sofie? No tengo ni idea Hola 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 Vámonos, por favor No, sí Vámonos, vámonos No me pienso arriesgar No, no, no No me pienso arriesgar Sofie Vale, ahí está No creo que Ivana Es que no podía salir 200, 200 Lo hicimos Ay, más o menos Porque No estábamos tan bien organizadas Creo yo Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Anywhere you go Anywhere you go Give it all Anywhere you said Anywhere you said Anywhere Adiós Anywhere you go Anywhere youger 무 Anywhere you Anywhere you go